Gran momento de entrevista con una amiga que hace mucho no veía y por supuesto con una alegría bárbaro porque acaba de lanzar su flamante nuevo álbum, un disco nuevo de mi, Maura, después de 10 años estamos con ella. Bienvenida Mimi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hace un momento que no te veía. Sí, estamos perdidos, ¿qué nos pasó? Estamos perdidos, pero bueno, lo que no está perdido es este gran álbum que acabas de lanzar, Alma, con esa alma que se abre así, un poco así, ¿no? El emotivo del disco también. Sí, se llama Alma Adentro, hay una canción que se llama así, pero además el disco, me parece que ese nombre le queda muy bien. Tiene que ver con, viste, con lo que yo hago, que siempre es la música bien apasionada. Puesto que recién hablamos un poquito fuera del aire, que hacía 10 años que no sacabas un disco y este disco viene con un montón de ingredientes, nuevos sonidos, muchos invitados también, que está buenísimo. Sí, 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 grabamos en distintos estudios, la mezcla fue en Nueva York por nuestro amigo Pablo Martín. Y bueno, estuvimos como que jugando con las canciones, que las volvimos a grabar, regrabamos en otro lugar. Nos dimos el tiempo y la paciencia para trabajar cada canción como queríamos que quedara, así estuvimos encima de ellas hasta que salieran como queríamos nosotros. Un poco también esa búsqueda de los sonidos, bueno, también por supuesto está el gran Sergio Rondon participando en el disco y también las autoridades. Sí, sí, conmigo, producimos juntos y bueno, él de a poquito se va acoplando con qué es lo que Mimi quiere cantar. Claro, imagina esas charlas, ¿no? También así interminables de música. La verdad es que no sabíamos cuándo íbamos a terminar este disco y entonces tampoco teníamos prisa, era como que bueno, ya lo vamos a terminar. Y en un momento, hace un par de semanas atrás, ya estábamos que oye, nos falta todavía, como que nos falta una canción más y yo sí, hicimos una canción, los dos juntos hicimos una canción para poder meterla en el disco, para terminar el disco. Ah, sí, como de una, sí. Sí, así que estuvo muy bueno porque nos tomamos un montón de tiempo haciendo todo lo demás y la última canción, en una semana, nos metimos a grabar un estudio y la terminamos. Así que estamos contentos. Todo tu arte siempre es muy internacional, así como World Music, pero acá está bueno también, como te decía un poco, escuché como por ejemplo el single ese de difusión, que está bueno, eso como participa Sergio Rotman, Hugo Lobo, pero también esto de meterse también en otros sonidos, porque vos también sos una mina que escuchás de todo, o sea, te gusta, sos amplia en tu abanico, pero como que te estás corriendo un poco acá en este disco, estás apuntando hacia otro lugar, ¿no? Por eso era mi impresión. Sí, sí, bueno, uno evoluciona y quiere también cambios porque uno se aburre de hacer lo mismo. Era muy importante para nosotros buscar otros sonidos y por eso está, en esa canción que escuchaste están The Drew Rides, que es una banda de Nueva York, que hacen un tipo de funk new yorkí, ¿no? Sí. Y bueno, después Hugo que metió el arreglo de brazos, que bueno, ya le dio el toque final para que saliera esa maravilla. Me acuerdo de cuando, así, en las charlas, bueno, esos shows, bueno, cuando pasó lo de la pandemia, hiciste unos cuantos shows con localidades agotadas en Inseto, que es un poco también un lugar que siempre te recibió con los brazos abiertos, pero siempre el público veo como que te extrañaba que saques un disco nuevo. Yo por lo menos extrañaba que saques un disco nuevo. Sí, sí, yo creo que sí, hacía falta, para nosotros mismos, estábamos ansiosos por que saliera. A tocarlo, a presentarlo bien. Claro, porque también es como que se van allornando, son como una suerte así, al tocarla después de tanto tiempo, los hits. Sí, tenemos una parte electrónica que hemos incluido, que antes no existía en la banda, ¿no? Que también los que vengan a vernos van a poder ver eso, ¿no? Estos sonidos electrónicos que no estamos acostumbrados, pero bueno, estuvimos en la siesta del fauno y alucinamos con todos esos equipos y con los sonidos que pudimos lograr ahí. Otro enfoque también en algunas canciones, hay como otro tratamiento vocal, Sí, hay de todo, hicimos también unos boleros rockeros con Prieto, con su banda de boleros, que él tiene una banda y también es como que fuimos por eso muy meticulosos. Con Maxi y los Espíritus, ¿no? Sí, sí, Maxi y los Espíritus, su banda Prieto, saludos queridos, increíbles las canciones. Sí, y bueno, con esa banda que él tiene, que se llama Prieto, hicimos un par de canciones que quedaron alucinantes. De verdad que es muy versátil el disco, está buenísimo porque no te da tiempo a aburrirte. Claro, y después la producción, bueno, ¿cómo es un poco trabajar? Ustedes son una familia de músicos, bueno, con Sergio, toda la pareja, tu hijo también, le doy que le mando un saludo también, que produce, toca, pero toda esa familia, ¿cómo se ponen de acuerdo? Porque también son melómanos al malo. Sí, no, no, uno deja que uno hable, olvídate, todos quieren hablar, pero de algún momento yo tengo que venir, espérate, a casa, eso es lo que yo digo. Y sí, y sí, está bien. A veces me tengo que poner medio, ¿viste? Pero no, es verdad que hay muy buena química entre nosotros, me llevo muy bien con mi hijo, es un divino, y con Maxi, Maxi Iglesias, que también toca con nosotros, que es el primo de Sergio. Así que estamos en familia y nos llevamos bien, es lo más importante. A mí no me gusta mucho la palabra nostalgia porque suena medio así, como medio tanguero. Como si estuviéramos sufriendo. Pero la verdad que siempre está bueno, siempre tenés esa luz, ¿viste? Como sos una persona que siempre vas por adelante con tu arte, y aparte sos muy querida por la gente también. Sí, sí, tengo mucha suerte de tener el cariño del público y de la gente de aquí de Argentina, de verdad que no me puedo quejar. No sos argentina también, ¿eh? No me puedo quejar, me tienen consentida. Sí, y la isla es ahí de Puerto Rico, ¿eh? Sí, bueno, en Puerto Rico estuvimos tocando también, y bueno, seguramente vamos a ir pronto también a presentar esto, pero por ahora estamos acá. Yo me acuerdo que me mostraba la foto con tu papá, todo, que era toda la facha de tu viejo también, ahí esto. Ah, sí, lindo. Era cantante tu papá, ¿no? Mi papá era un cantante compositor, y bueno, yo siempre canté sus canciones, siempre. Claro. Casi todo, en este disco no hay canciones de mi viejo, pero casi en todos los discos. Y siempre con orgullo, me acuerdo que esa noche que nos quedamos charlando, ahí me decían, mirá, la foto. Claro, y era todo ese momento de los vinilos, que ustedes siguen siendo coleccionistas de vinilos. Yo también soy coleccionista, yo también soy coleccionista, por de un lado, tengo más música del ayer, más boleros. Sí. Porque bueno, eso es lo que Sergio me dejó llevarme a Maswich, ¿viste? Sí. Los boleros vienen por una cosa de sanguínea de tu viejo, vos eras re pibita. Mi papá era cantante de boleros, pero mi mamá cantaba boleros. Claro. No era una cantante profesional, pero en mi casa yo la escuchaba cantar todo el día. Y justamente esta canción, Alma Adentro, que es el nombre que le puse al disco, era una canción que conozco desde que nací. Ah, mirá, justo desembocamos hoy, parece que fue que... Sí, sí, es una canción que la conozco desde que nací, y en un momento me invadió el recuerdo de esta canción, y la empecé a ensayar, e hicimos un arreglo y nos gustó, y por eso quedó en la banda la canción. Qué bueno. Y bueno, los invitados del disco también está, bueno, está Lucho Scalioni, está, bueno, Sergio, por supuesto. Está Gori. Hay un montón, bueno, de... Bueno, también Hugo Lobo también es parte de... Sí, sí, él hizo arreglos de brases en dos canciones. Sí. Sí, es que hay de todo, de verdad que estuve, grabó una amiga mía unas voces también en Puerto Rico, este, Prieto, como ya te había dicho, este, ¿quién más grabó ahí? Sí, bueno, y los Do Rites, que estuvieron en varias canciones, también, este, de Sista del Fauno, este, Romeo, aquí estuvo. Está bueno, ¿no? También un disco que cuando se invitaba, está escopado. Sí, sí, vamos a ver quiénes vienen al show. ¿Cuándo va a ser el concierto? El 6 de agosto, vamos a estar presentándolo en el N de Ateneón. Sí, apúrense porque ya están las entradas a la venta y seguramente vamos a tener que hacer dos, tres funciones. Creo que se llama Platea Net. Platea Net, sí, sí. Va a ver, la gente va a estar con... ¿Cuántos años tú te presentas en vivo, show tuyo? Bueno, hace un tiempito ya, sí, sí. Estuve haciendo algunos shows como por dentro, adentro, viste, en Male Plata. Sí, más interior, sí. Más interior, pero sí, sí, hace unos cuantos meses que no tocamos por acá, por Buenos Aires. Y después te vas con este disco de gira, imagino. Sí, 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 va, haremos un poco de gira, obvio. Gira Latinoamérica, bueno, Puerto Rico seguro. Sí, sí. Y también, bueno, Estados Unidos, algo. Algunos lugares cercanos, Uruguay, que ya nos están invitando, sí, sí, seguramente. Hermoso, hermoso. Bueno, Mimi, la verdad que lindo compartir contigo siempre, lindo que creo que la gente se está poniendo muy contenta de verte, de saber que ya podés ir a escuchar el nuevo álbum de Mimi Maura, con muchos invitados, que está buenísimo, está buenísimo aparte. Para escucharlo enterito, eso es lo que, viste, que ya se ha perdido un poco esa... Eso que hacíamos nosotros, de escoger el disco y escucharlo completo. Claro, tiene una cosa conceptual, ¿no? Por eso lo vamos a hacer en CD, para que la gente se lo pueda llevar a sus casas desde el show. Físico, digamos. Y vinilos, como también usted, la carrera de usted siempre también estuvo atravesada por los vinilos. Sí, seguramente va para octubre, estará el vinilo, porque están unos meses más, pero ya estamos mandando a fabricar todo. Qué bueno, bueno, me dieron mucho de honor estar aquí, y bueno, es todo lo mejor, mucha más, muchos éxitos. Bueno, gracias. Y vamos a repetir la fecha. ¿Ven a verme? Sí, te voy a ir a ver, te voy a ir a ver. Repitamos la fecha, invita a toda la gente ahí a la cámara. No se lo pierda, en el 6 de agosto vamos a estar en el N de Ateneo. Mimi Maura presenta su nuevo disco, Alma Dentro. Gracias. 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 Gracias.